hola un saludo aquí seguimos con metalophonor la sexta parte creo que es y nada vamos a continuar espero que no sean tan largas las fases porque hostia ya se estaba haciendo un poquito pesadita no se ya a ver las cortitas estaban bien no porque van viendo cosas variadas y todo pero si se va haciendo un larguito y al principio los caminos estaban claros pero pero ahora vale vale por aquí vamos por aquí siempre buena idea por aquí vamos atrabucazo se va a enterar hombre vale nada una puerta y una escalera vuelta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Americana! ¿Americana? Ya verá. ¡Oh! ¡Vaya hombre! Coño, se va con... Joder, se esconden aquí... Un segundillo... Dice Americanin. Americanin, ya verá Americanin. Vale, por aquí no hay nada. Sí, por aquí sí. ¡Uh! Menos más que no me hace daño, ¿no? ¿No? No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. No, no, no. me envía un falso sms eso es el móvil aquí vale ahora aquí ni nada por aquí sí que podemos subir pero no sé si es bueno subir por ahí o no fin orden formule adquiere key to lower level vale vale supongo sí que puede ser por quien me ha dado en cambio nos aparecimos la espalda no 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 a ver no quiero subir ahora vale f1 vamos a ver vale escalera arriba y aquí arriba a ver este es el que ha bajado antes no perfecto porque hemos conseguido bastante munición para la otra lo tengo ya vamos vamos 400 balas vamos a gastar esto acción hay que me queda recargando ahí ahí vale que es esto no puedo romper esto no que no que no se me mete un pepinazo ahí y esto no esto está como para nada no vale para nada aquí da la sensación de que esto es una bajada de aquí necesitaría tirar una granada No, no me va a dar a mi. O va a ser que no. Aquí no te mata nada. Por aquí? Au, que me quedo... Estoy más perdido en este juego que no sabéis bien. Ah, menos el bater. Y... Quick Save. ¿Y esto? Bueno, ni idea. Uf, tío. Vale. Por aquí que hay? ¿Quién coño me está disparando aquí? Un energúmeno. ¿Cómo pueden salir gente aquí si no había nadie? Vale, pues por aquí tampoco. Tampoco. Como un americano. Uy. Uy, madre mía. Aquí revienta todo. Ahora mismo no tengo... Ahora mismo no tengo... A ver. Uf. Hombre, aquí se... Se ha destrozado esto. Vale. Vale. Estos son como cosas secretas, ¿no? Que me voy encontrando. Aquí como que no puedo subir. Guardar. Guardar. Yo tiro por aquí, ¿no? Vamos a tirar por aquí. La verdad es que... No tengo ni idea de dónde... No tengo ni idea de dónde... No sé ni dónde estoy yendo. No tengo ni idea de dónde está. A ver. Me imagino que te has hecho esto. Me imagino que te has hecho esto. Más o menos aposta, ¿no? Para... Pfff. Como una base. Pero claro, vas dando aquí vueltas y a ver lo que encuentras, ¿no? Pero... La verdad es que no sé a dónde tengo que ir. Ni nada. ¡Encambio! No sé si he llegado al mismo sitio de antes. Se supone que tengo que buscar una granadín. Joder, madre mía, es que hay sitios por todos los sitios. Hay enemigos por todos lados. Bueno, me parece que he llegado al final del nivel, creo que no tenía que llegar aquí. Vale, esta es la parte donde tendría que haber llegado para encontrar la entrada, pero aquí necesitamos enviar... ¡Cabrones! ¡Que inteligencia! ¡Ahí va! Bueno, ahí se le ha dado una bala perdida, pero... ¡Ahí! ¡Ah, vale! ¡Uff! ¡Vale! Bueno, al menos una cantidad limitada de enemigos. ¡Eso es americano! ¡Uy! ¡Perdona, perdona! ¡Ay, ay, ay! Bueno, no! ¡ril crispecuatro de la gente! Bueno, voy a ir al sacerdote... Espere. Dale, dale. Quiero dejar que no me hagan ahí. Pod Danze... Pero no olvido. Vale. Uh. Uh. Esto es como si se puede ser abrir esto. Joder, no entiendo eh. No entiendo nada. No se donde tengo que ir. Uh. Me han matado. 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 Nos han matado de suerte. Uff. Madre mía. No, no. No puedo. Hombre mira. He encontrado la mascaradera. Nada de lo que tenia que hacer. Está bien eso. Osea encontrar el ultimo objetivo. Praticamente. Vamos a tirar por aqui. Uff. Esto. Esto está. Muy tenso eh. Esto no. No, 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 no. Vamos a... Es. En serio. No te he matado. No te he matado. Disparado bien. A un pajarro. ¡Hombre! No te he matado. No te he matado. Te he matado. No te he matado. Que no te he matado. Mira, ya te he matado. Yo no te he matado. Ahí lo he matado. Vaya. A tu paz. ¿Dónde el coño está? Vale. Pues va a ser que esto no era lo que tenía que hacer. Me parece que he ido por todos los sitios donde no tenía que ir. Vale, este era por aquí. Esto era el otro. Pues por aquí. Vale, tengo que re- No, 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 matame, matame, matame. No, no, no. Lo siento, pero tengo que grabar, es que no puedo, o sea, con un toque no puedo hacer nada. No, 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 esto no es serio. O sea, he tirado, por todos los sitios que no era. Eso ha sido buenísimo. No sé qué ha pasado ahí, pero... Es que no me puedo acercar, no me puedo acercar, porque no se, joder, no, la verdad es que no entiendo lo que ha pasado ahí, eso que coño eh, ah, shotgun, vale, vale, no lo entiendo, es que no se donde tengo que ir, yo creo que al principio del nivel, donde me han dicho elegir camino, ahí la he fastidiado, he elegido el camino que no era, y hemos ido, pues al final del nivel, y ahora tengo que regresar, otra vez a la primera zona, creo, vamos, vale, mira, por aquí podemos subir, ya ven, por aquí, nada, o sea, bueno, mira, algo salgo, F1, voy salvando, pero es que, estoy muy, estoy muy, medio muerto, o sea, no voy a poder hacer nada, vale, por aquí, nada, joder, que rabia me da, eh, tener que regresar ahora, al mismo sitio, Es que no está nada claro, eh, los, los sitios, Hombre, en teoría ya me he hecho limpieza por, por toda la zona, o sea, que, no debería de encontrarme, Eh, tíos, vale, esta es la parte rota, vale, que por ahí cogíamos, nivel C, Que nada dice, ahora que hago, por aquí había algo, ahí no había entrado, hombre, mira, oh, oh, botiquín, hombre, mira, he encontrado algo, Deja de ruido, hombre, eh, vale, así que no sé por dónde he ido, no he ido por el nivel C, vale, o sea, esta parte es la que he hecho, ¿no? Sí, vale, que aquí consiguió, las, orden, ahora quiero, la llave del nivel, y, puedo bajar, o ir por aquí arriba, es que no lo sé, Hostia, que pantalla de mierda, eh, Bueno, bueno, hemos conseguido otro botiquí, bueno, otro, otra cantimplora, pero, quiero otra más aquí, perfecto, perfecto, Bueno, vamos recuperando un poquito de nivel, y vamos limpiando, este soldado, porque al final no va a quedar nadie vivo aquí, Es que no, yo, no, no entiendo, no, no sé, Esto no es el principio de la fase, Hostia, es que no lo sé, eh, Por aquí, No, esta es la que me tiré, ¿verdad? Sí, vale, o sea, que yo me tiré por aquí, Si me tiro por aquí, después llego hasta aquí, Vale, 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 entonces... Estoy liado Aquí está el lavabo Esto es lo de antes Y dice, aún tengo que encontrar, enviar el mensaje A ver, un cartelito, o sea, que falta un cartelito de algo, ¿no? Por aquí Vale, por aquí no hay nada, o sea, Si subo, ahora tengo que bajar por aquí Aquí podemos subir, pero aquí si subimos, Está toda la zona esta, o sea, que aquí, como que nada Aquí lo mismo, si subo aquí, no hay nada Entonces, tenemos que seguir subiendo Vale, aquí tenemos el otro cañón, y aquí tenemos otra bajada Nosotros hemos subido por aquí, pues trabajamos por aquí Eh, no, es lo mismo que he hecho antes, ¿no? 337, eso, lo acabo de ver ahora Creo, pero me imagino que estoy delante a... Esto, esto no se puede abrir, ¿verdad? Pues no lo entiendo No lo entiendo Esto me está tocando las narices, porque es que no sé dónde tengo que ir Esto es lo mismo que antes Es que ahora no sé dónde tengo que ir, ni nada ¿Qué tiene por aquí? Nada Dos, aquí hay como una habitación Esta es la de antes, ¿no? Es que estoy en el mismo sitio Es que, no O me lo he dejado O me he dejado algo, o no lo entiendo Este es el nivel C Este es el que intentemos ir, pero No lo entiendo, ¿eh? Me está, 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 me está tocando la moral, no sabéis como Es que no hay nada, no hay nada que pueda hacer aquí A lo mejor estoy pensando que es por aquí Y no es por aquí, ¿eh? O sea ¿Enviar el SOS? No sé Esta es la habitación que descubrí antes, pero esta es como un secreto, ¿no? Tampoco había aquí nada No había nada aquí Por aquí, no hay nada Hostia, que estaba aquí Encontrar la llave Vale En desesperación no sabes cuándo ya Estoy hasta las narices, ¿eh? Selecciona Vale, o sea que yo empecé por aquí, creo Por aquí cerca, ¿no? Y ahora mismo no sé ni de dónde empecé Esto me recuerda que yo tiré, yo creo que subí por aquí arriba Sí, ¿verdad? Yo tiré por aquí ¿Y por aquí? Este era el... Vale, vale, vale O sea, yo bajé por aquí Uf, qué lío Entonces, yo tiré por aquí A la sección A Y claro, yo subí por las escaleras Pero No me decidí A tirar por aquí Pues sí que entré por aquí Pero este lado no lo hice Me falta Adquirir la llave ¿Hay una cosa que he visto por aquí? A ver Si tenemos por aquí, ¿qué hay? Ajá, yo no te he visto, ¿eh? Eh, 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 eh No lo he conseguido, ¿no? Me he emocionado Para nada A ver Uf, qué Vale Por aquí estaba la radio, ¿verdad? No La radio estaba por aquí Vamos a intentar ubicarnos Vale, aquí está la radio O sea, ese objetivo ya lo habíamos hecho Encuentran las órdenes Ya lo habíamos hecho Adquiere la llave Vale, por aquí ya se entró Por aquí no se puede entrar Por aquí nada Pues por aquí arriba Vale, a ver Por aquí Entramos en un sitio de esos Por aquí en otro Seguimos hacia delante Vale, entonces Por aquí nada Por aquí nada Bajamos por aquí Por aquí no hay ninguna salida Seguimos por aquí 337 Este es el lavabo Tiramos por aquí Puerta Escaleras por ahí Aquí no hay nada Y Aquí sí Creo que si tiramos por aquí abajo Me parece Damos la vuelta Hasta allí, ¿no? A ver Vale, por aquí hay una escalera Por aquí no hay nada Vamos a coger esta escalera Vale, es lo mismo de antes, ¿no? Vale, aquí estoy en la zona de antes Entonces Aquí no hay nada No En esta zona Nivel C Esta es la salida Y esta es la que Habíamos tirado antes Que aquí no estaba nada, ¿no? Aquí no había nada No Era lo mismo Vale, vale Entonces Tiramos Hacia el nivel C Que estaba Por Aquí, ¿no? Este Al nivel C Vale, podemos tirar por este Por esta zona Que esto era como la parte oculta Pero no había nada, ¿no? Que no podía subir aquí arriba, ¿no? No podía O sea, no podía hacer nada aquí, ¿no? No, no No puedo hacer nada aquí A ver si tengo que entrar por ahí adentro No, no O sea Esto me está enganchando, ¿eh? Esto es lo que me gusta de los juegos Cuando No está claro Y estoy buscando la llave A ver si me ha dejado en algún sitio Pero es que No solo está escondida, pero Vale Tiramos por aquí De aquí no hay nada Debería la llave Debería estar antes de Llegar a la puerta O Después pasando la puerta He conseguido una mascarilla de gal Sí Y debería estar por ahí la llave Pero Esto parece que no Y me voy a tirar todo un capítulo En un mismo nivel Haciendo el tonto Porque eso siempre mola Vale, a ver Podemos tirar Hemos bajado por aquí Por la escalera Podemos tirar por la izquierda Por la derecha Aquí está Esto derrumbado Y aquí ni nada Vale, o sea que Vamos bien Vamos por aquí Podemos tirar Por aquí no hay camino Pues por aquí Vale Una pasarela Que bajamos por aquí Vale La puerta Que Por suerte No Si no No tengo la llave La puerta Es locked Vale Entonces No puedo abrir la puerta Entonces Lo que tenemos que hacer es Por aquí Debería de haber algún sitio Que no lo he visto ¿Qué es esto? ¿Mario? A ver Yo he ido por aquí ¿Verdad? Sí He ido por aquí Con el cartel ese Vale Entonces Si entramos por el cartel A ver Lo que encontramos Por aquí Aquí ha sido Donde hemos encontrado La máscara de gas O sea Aquí había esto Aquí no había nada Vamos a tirar por aquí Joder Joder en el lavabo Madre mía Para encontrarlo Que paciencia Y ahora estoy dando vueltas Por el mismo sitio De acuerdo No Estoy viendo bien ¿No? Sí Aquí estaba la puerta ¿Verdad? Venga F1 Quick Save Madre mía Todo un capítulo Para hacer esto Hala Pues bueno Aquí me he visto Cómo se pierde uno Bueno A ver Todos los juegos Pasan siempre lo mismo ¿No? A veces llegas a un punto Te falta algún objeto Y dices ¿Dónde está? ¿No? Te pones a buscarlo Por todos los sitios Pero Joder Da mucha Mucha rabia Y nada No lo voy a dejar ya Porque Es una pantalla Me ha cansado bastante Así que nada Espero que os esté gustando Esta serie de capítulos Y nos vemos En el siguiente vídeo